Actívate. Actívate y energízate en los deportes. Marco Valdés. Con Marco Valdés. Marco, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Luis Alberto, amigos del auditorio. Viernes, fin de semana y el cuerpo lo sabe. Inicio de fin de semana. ¿Y esa camisa? Mírame, mírame. Este es de ligas mayores. De mis cañeros, de los mochis de toda la vida. ¿La otra vez no estabas con otro equipo de béisbol? Yo siempre he estado con mis cañeros. Que los venados, los algodoneros, los yaquis, los mismos charros se acerquen con uno. No es culpa de uno, ¿Verdad? Es consecuencia del trabajo. Los que sí no me pelan son los tomateros. Yo tanto que los quiero, hombre. Fíjate que es un muy bonito uniforme el de los cañeros. Muy bonito. El verde, el amarillo, tenemos gris. Inclusive en algunos años hasta usaron una casaca rosa por aquello de... De la inclusión. Bueno, del cáncer de mama. Del cáncer de mama. Claro, claro. Efectivamente. Oye, pues les van a dejar la vara muy alta. Un saludo a la familia Vega. Les van a dejar la vara muy alta los dos pioneros en básquetbol, ¿Eh? Sí, los pioneros. No va a querer menos la afición muchitense. Han estado gane y gane. Desafortunadamente en los últimos juegos no les fue bien. Pero hoy arrancan la última serie y lo hacen aquí en casa. En casa no saben perder los cañeros, ¿Eh? O mejor dicho, los pioneros. Y lo han hecho bastante bien. Hoy estarán enfrentando a un rival directo como son los halcones de Obregón. En un momento más estaremos allá disfrutando de ese juego. Así es. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información y vámonos hasta la capital del estado. Es que en Culiacán, queridos amigos, estarán arrancando los juegos con ADE 2022. Es una información que nos tiene Cris Islas. El 8 de junio, Cris, Culiacán se viste de gala. ¿Cómo te va, Marquito querido? Buenas tardes, un gusto y un placer saludarte. Es que en conferencia de prensa realizada en el auditorio, Antonio Toñico Pineda del Club Tomateros de Culiacán, el director general del ISDE, Julio César Cascajares, y o los pormenores de los Juegos Nacionales, mismos que se van a inaugurar este miércoles 8 de junio, en el Estadio de Tomateros de Culiacán. El recinto Inda será abierto al público a partir de las 7 de la noche. El ISDE tiene planeado un show de pirotecnia y un espectáculo para los aficionados que gustan asistir. Vamos a escuchar al director del ISDE, Julio Cascajares. Es un gran espectáculo de inauguración como se merece Culiacán, como se merece el estado de Sinaloa. Está abierta la inauguración, la invitación para la inauguración este 8 de junio en el Estadio de Tomateros para todo el estado, para todos los deportistas, para toda la familia, para grandes, chingos, adultos. Se les va a presentar un espectáculo de calidad. Están aquí sembrados. Y es que el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, será el encargado de inaugurar el evento. Estarán como invitados especiales atletas destacados a Sinaloa, como la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa, el medallista de oro en Tokio Juan Diego García, va a estar también el boxeador Marco Verde, Tamara Cruz, entre otros atletas que van a estar invitados en la Casa de la Nación Guinda el próximo miércoles 8 de junio, lo que va a ser la inauguración de los Juegos Nacionales con ADE. No se sabe aún a cuánto asciende el premio a quien obtenga medalla, pero sí se sabe que va a haber espectáculo de pirotecnia y de luces. Mira, ahí está el monto, vamos a ver en cuánto nos lo gastamos. Pero bueno, Luis, circo para el pueblo. Esperemos, por supuesto, que lo deportivo sobresalga más que este tipo de situaciones. Te despido con mucho gusto, amigo. Buen fin de semana. Te escucho mañana tempranito. Por supuesto, nos vemos mañana. Que tengas excelente noche. Bueno, con más información, queridos amigos, y es que los Celtics sorprendieron a los Warriors el día de ayer en el arranque de la gran final de la NBA. Mis Celtics de Boston de toda la vida perdían después de que los Warriors en casa dominaron los tres primeros cuartos de esa gran final que arrancaba teniendo precisamente a los dueños del estadio como favorito. En San Francisco todo el mundo decía vamos con los Warriors. Los guerreros estaban listos, pero fueron sorprendidos por unos Celtics que está buscando su campeonato número 18 en la NBA. 120-108 precisamente fue el término, cómo quedó el marcador. Y el próximo domingo en punto de las 8 de la noche, tiempo precisamente de San Francisco, estaremos viendo el segundo duelo. Que esto simplemente, queridos amigos, tiene toques de dramático. Y siento yo que va a tener mucha, pero mucha historia, la cual apenas está arrancando. Hoy en el Cibacopa, hoy arranca, por cierto, la última serie del rol regular. Están arrancando precisamente, queridos amigos, pues al final de cuentas los encuentros que nos van a dar a conocer los lugares para los playoff. Hoy en Jalisco, los Zonkis de Tijuana, en punto de las 7 de la tarde, los estará precisamente enfrentando. Jalisco en primer lugar, Tijuana buscando quedarse en una mejor posición. Ahorita está del tercer lugar. Vamos a ver qué sucede con los Zonkis. Los Salcones de Obregón están en la casa de los Pineros aquí en los Mochis. Mazatlán está buscando, por supuesto, combinaciones. Le falta ganar los últimos dos encuentros contra Culiacán. Caballeros ya no tiene posibilidad. Y el equipo de Hermosillo estará visitando a Guaymas. Guaymas, que está como líder junto con el equipo de Jalisco. Y en más información deportiva, amigos, fíjate lo que pasó. Si le pasó precisamente, heridos amigos, nada más y nada menos que al Checo, que no nos pase a nosotros. Y es que después de ganar el pasado domingo, pues se va a él a festejar y a las redes sociales, los videos, pues nos dieron a conocer a un Checo, pues que andaba muy contento, muy alegre y tuvo que salir a dar la cara con este comunicado de prensa donde dice, he visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo la responsabilidad de ello. Claro, él fue el que se puso la guarapeta. La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy, dice. Así que, gracias a todos por su cariño, pido una disculpa a toda la gente que me quiere, porque esos videos, pues simplemente no me representan en el absoluto. Y no hablaremos más de este tema, que solo hace que nos olvidemos el gran momento que estamos viviendo en lo personal y, por supuesto, en mi familia. Bueno, pues aquí cabe Luis Alberto, amigos del auditorio, aquello de que si no lo controles, pues no lo uses. Después del gran premio, después de ser campeón en el GP de Mónaco, se fue a festejar y pues desafortunadamente se le fueron las cabras al cerro. Sí, es una figura pública, pero pues que qué pena que no pueda ni festejar, ¿no? Imagínate. O que se tenga que encerrar para festejar. Debe haber un límite, la verdad, porque ellos como deportistas también tienen derechos, sobre todo. No es cualquier cosa ganar una carrera en la Fórmula 1. Imagínate el estrés que maneja esta gente. Pero bueno, pues finalmente también son un ejemplo y la gente tiene una muy alta expectativa de todos ellos. Independientemente de lo que haya sucedido, felicidades para Checo que está dejando el nombre de México en todo lo alto, siempre en sus participaciones. Siempre. Muchas gracias, muy pendientes. Gracias, buen fin de semana. Fuerte abrazo, Marco.